Los equipos de la Liga MX tienen hasta el 31 de agosto para cerrar fichajes, por eso les damos algunos nombres de jugadores que seguro más de uno quisiera entre sus filas. Número 1. El francés Samir Nasri, con 31 años de edad, ha estado con equipos como el Olympique de Marsella, el Manchester City y hasta el Sevilla, entre otros. Y ya se le ha vinculado como prospecto de la máquina cementera del Cruz Azul. ¿Será? Número 2. El mediocampista marfileño Yaya Toure, con tan solo 35 años de edad, ha finalizado su contrato con el Manchester City, por lo que sería una buena opción para equipos como América, Tigres y Santos. Número 3. El italiano Claudio Marchisio ha terminado su contrato con la Juventus, y con tan solo 32 años de edad, sin duda es una joya que en el mediocampo no caería nada mal para cuadros del fútbol mexicano, ya que está en óptimas condiciones físicas. Número 4. El polémico Hatem Ben Arfa no ha podido explotar su gran nivel futbolístico debido a sus problemas de extracancha, pero con 31 años ha mostrado en el terreno de juego su calidad, y México es especialista en explotar el potencial de este tipo de jugadores. Si no, pregúntenle al Toluca o a la América con Ángel Reina. Y número 5. El defensa inglés Glenn Johnson vivió un gran momento con el Liverpool, pero con 34 años de edad ya es agente libre, por lo que no caería nada mal tal calidad en el balompia azteca. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.